Así es, asimismo las organizaciones han pedido que se agilice la ley en favor de los menores justo por estas situaciones. Según World Vision, diariamente se contabilizan 135 denuncias de crímenes contra la niñez. Otra preocupación es el involucramiento de los infantes en diverso tipo de ilícitos y la debilidad de las entidades de protección para tener este tipo de casos. Sabemos que el sistema, por ejemplo, las crisis que han sucedido este año, es el resultado de un sistema que no está funcionando. Y obviamente el sistema es nada más un comienzo para solucionar el problema, pero tenemos que empezar ahí. Incluyendo, tenemos que incidir en este caso el gobierno y también otras entidades, que sí tenemos que invertir en el tema de la niñez. Entonces, creemos y gracias a Dios que con esa iniciativa de ley hemos tenido el apoyo de casi todos, por ejemplo, de los partidos en el Congreso. Y entiendo que el Congreso ahorita está en receso, pero está en su agenda esta iniciativa. Y de verdad que esperamos que pronto esta ley se ponga en vigencia para que el gobierno y con apoyo de nosotros como sector ya pueda empezar a reformar el sistema de la protección de las niñas en Guatemala. Menores que han sido afectados por la violencia piden que este tipo de llamado sea tomado en cuenta. La violencia se ha visto como algo normal, pero ¿quiénes somos los perjudicados? Somos nosotros, los niños, las niñas, que todos los días despertamos con miedo. Tenemos miedo a los golpes de mamá, a los golpes de mamá, y vivimos en esa cultura de miedo. Por ejemplo, al guatemalteco se le ofrece empleo, pero es bueno ofrecerlo, pero a la vez también hay que pensar en lo que es la protección a la niñez, por ejemplo, lanzando campañas, apoyando a las instituciones. Durante el 2016 se registraron más de 21 mil casos de violencia infantil. El castigo y trato humillante contra los menores continúa. Es por ello que la promoción de proyectos de inclusión son parte de las recomendaciones.